Hola amigas, ¿cómo están? Soy otra vez yo, Dilsia. Quiero saludarlos. Hoy es martes, creo que es 14, no, 15. Es miércoles, perdón. Miércoles 15 de mayo y estoy aquí otra vez con ustedes para otro videíto más. Espero que se hayan pasado bien el día de las madres. Felicidades a todas aquellas madres, madrecitas, abuelas, hijas que son madres o les deseo tarde, pero seguro aquí muchas felicidades, que Dios las bendiga por ese trabajo tan hermoso que hacen de cuidar a sus hijos. Pues yo me la pasé bien, mis hijos me regalaron unas, miren, unas rosas, unas flores. Ahí están. También me regalaron chocolates, que siento mucho, no puedo comer ahorita chocolates porque estoy en una dieta. También les quiero hablar de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me llevaron a comer también a un restaurante italiano. ¿Qué más? Y pues, ah, mi hija, la más pequeña, también me llegó a comer a un restaurante donde venden un lembre salad, que pueden comer todo lo que ustedes quieran. Aparte me comí un pork chop, salsa de barbecue, y con unos vegetales. Pues eso fue. Y pues, como les digo, estoy empezando una dieta. No es dieta, dieta. Puedo comer bien. Yo no me estoy muriendo de hambre tampoco, pero he bajado más mi estómago. Está un poquito más llenita. Y ahí voy poco a poco. No estoy todavía flaca como... No quiero estar flaca tampoco, también quiero tener un poco de carnita, pero ahí voy bajando más o menos, más medidas, porque ahora me veo las curvas atrás. ¿Sí? Y pues ahí voy empezando. Lo primero, quiero hacer la dieta Keto, que le dicen Keto, de comer, no comer carbohidratos, comer un poco de grasa, y vegetales, pueden comer para la proteína, no mucha proteína, un 75% carne. Ustedes saben, brócoli, los alimentos que nos dan la proteína, pollos, lo que sea de carnes. Y, amigos, me cansé ya. Me cansé, pero bueno. Les digo, así estoy empezando mi dieta. Ahorita voy a hacer un caldo de pollo. Llevo el pollo y lo más que voy a llevar van a ser verduritas que... Ah, déjenme ver si les puedo mostrar. No creo que les puedo mostrar, no sé qué pasa con mi cámara, no le puedo dar vuelta. Pero ahorita les voy a mostrar cómo voy a preparar mi caldo de pollo. Va a estar delicioso. Y eso es lo que voy a hacer hoy. En la mañana sí desayuno bien. Me desayuné un huevito con sausage. Un huevito con chorizo. Y, ¿qué más? No comí ni pan, ni tortillas. ¿Y qué fue más lo que comí? El huevito con chorizo revuelto. ¡Wow! ¡Oh! Y unos platanitos. Eso fue todo lo que me conozco. Unos platanos machos maduros. Eso fue todo mi desayuno. Anoche no cené. Estoy tratando de no cenar. Ya llevo tres días que no cedo. Amiga, lo que les quiero mostrar es que cuando me da un poquito de hambre en la cena, lo que hago es que me tomo un batido de keto, proteína, que es de sabor banana, crema de banana. Y nada más le he hecho una cucharada de las que ya traen adentro. Es un scoop. Y lo licuó con leche de almendras. Yo no tomo leche de vaca. Entonces lo que yo tomo es la leche de almendras. Para poder hacer este batido, yo me tomo esta que es unsweet. Unsweet significa que no tiene azúcar. ¿Ok? Es original de almendras. La leche de coco casi no me gusta. Me gusta el coco, pero no sé, la leche no me gusta. Entonces compro de este que tiene 30, perdón, ando un poco en angosa porque he estado mal de la gripa, el cambio de clima. Pero, bueno, esta es la leche que yo compro para hacer mi batido de proteína de keto. ¿Ok? Este es el que compro. Lo compré en la tienda Time, donde venden cosas orgánicas y naturales. Creo que me costó como, más o menos como, no recuerdo si 30 y algo o 44 dólares. Creo que algo así. Creo que fue 44 dólares. Me costó este. Y este, déjenme ver... No alcanzo a leer como para cuántas veces tiene. Pero está más o menos mediano, no está pequeño. ¿Ok? Y es buenísimo porque les quita el hambre. La noche a mí esto me quita el hambre. Hasta mi mente me la pone como que no, no tengo hambre, no necesito comer. O sea, eso es lo que hago. Y aparte tomo mucha agua. Tomo mucha agua todo el día. Todo el día estoy tomando agua. Aquí tengo mi vaso grande que llevo, me voy a caminar, hago mucha zumba en mi casa. Miren amigas, para hacer zumba, que son bailes de ejercicio, no es necesario ir al gym. Ustedes mismas pueden hacer, ustedes mismos pueden hacer sus pasos, pero unos pasos que sean fuertes, que ustedes, miren, que ustedes sientan... Oh, le está haciendo a mi cuerpo como las piernas, hacer sentadillas, hacer abdominales, bailando, bailar, mover las caderas, mover la cintura, lo más fuerte que ustedes puedan, que suden y que sientan que les está haciendo efecto en el cerebro. ¿Cómo van a sentir que les hace efecto? Pues cuando el día siguiente se levanten y se levanten todas desmadradas. Es como ustedes van a sentir como yo. Yo siento, cuando yo estoy haciendo mi zumba, me siento las piernas que me queman. Y al día siguiente no me puedo ni parar, ¿ok? Porque siento adolorida mis piernas, mi cintura, la parte de mis nalgas, eso quiere decir que el cuerpo está trabajando. Eso es lo que tienen que hacer, amigos. No es necesario gastar dinero en el gym, ustedes lo pueden hacer. Pueden salir a caminar al parque, donde ustedes quieran, pero salgan a caminar todos los días. Con 30 minutos que ustedes salgan a caminar es más que suficiente. Un poquito de baile en la mañana o en la noche. Los recomiendo más en la mañana porque si ustedes se ponen a bailar en la noche, les da mucha energía y después no van a poder dormir. A menos que lo hagan temprano, como a las 6, 7 de la tarde, está perfecto. O, como les digo, en la mañana, eso sería perfecto. Porque queman más grasa, más caloría, ¿ok? Están quemando los carbohidratos. Y lo que se trata aquí es de quemar los carbohidratos que tenemos en el cuerpo, que es la grasa mala. Les voy a dar una explicación que me dieron a mí. Ok. Déjenme sacar un platito para explicarles mejor. ¿De qué se trata quemar los carbohidratos? Quemar los carbohidratos se trata... Tenemos aquí este plato, ¿ok? Bueno. Le vamos a poner este cuchillo aquí a la mitad. Y esto es lo que vamos a hacer para hacer la dieta Quito, que no es dieta, comen bien. Nada más que van a eliminar un poco más de grasa mala, que son los carbohidratos. Ok. Aquí está este cuchillo a la mitad. Toda esta mitad que ven aquí, ustedes la van a servir... No tiene que ser todo lleno, pero por lo menos esta mitad... Ustedes la van a servir con lo que son las grasas buenas. O sea, puede ser un aceite con el que van a cocinar su pollito o lo que sea, un aceite de aguacate. Le recomiendo un aceite de aguacate, no importa la marca. Aceite de aguacate. Ok. Tengo este aquí que ya es viejo, ya no lo uso, pero este es el que estoy usando. Ok. Esto se le llaman las grasas buenas. Entonces, es como que digan, ok, voy a hacer mi pollito y lo voy a llenar de esta grasa. Ok. Lo voy a cocinar con esta... No llenarlo, pero cocinarlo con esta grasa. Son las... Aquí van a poner... Aquí van a poner todas las grasas que van a contar en lo que ustedes van a cocinar. Todo esto porque se va a ocupar la grasa. Se ocupan margarina. Yo prefiero la margarina que el butter. Margarina. Como les digo, es todo lo que van a ocupar de las grasas. Para... Como queso, si van a ocupar queso. Bueno, eso es lo que tienen que ustedes hacer. El 75% que viene siendo como... Déjenme sacar un cubierto. Con un cuchillo. Ok. Aquí. Ahora. Un 75% viene siendo esto. Esto de aquí. Y este es un 25%. Ok. El 75% va a ser la proteína. Que va a ser el pollo. O el pescado. O si quieren todo este monto de brócoli. Que son proteínas. Todo lo que sea proteína. Va a ser un 75%. Que es esta parte de aquí. Y un... Ya por último. Un 25% va a ser el carbohidrato. Que nosotros necesitamos tener aunque sea un poco... Un poquito de carbohidrato. Sería el 25%. Puede ser un poquitito de arroz. Como una cucharada de arroz. Dos cucharadas de arroz lo máximo. Y no más. O puede ser... ¿Qué les puedo decir? Un poquitito de frijoles. O... La verdad que no me gustaría decirles pasta. Porque al decir la palabra pasta se me hace como veneno. De verdad. Pero arroz integral. Lo pueden poner aquí. Un poquito de frijoles. Algo así. Pero no les recomiendo pastas. Ni tortillas. Como les digo. Arroz integral. Está bien. Pero esta es la idea. Del plato que ustedes van a comer. Y eso es lo que más o menos. No les digo que estoy haciendo perfectamente la dieta. Pero más o menos. Le estoy agarrando la onda. Y eso es lo que estoy haciendo. Para bajar de peso. Y les digo. Caminar mucho. Tomar mucha agua. Hacer ejercicios. Como les digo. Ahora miren. Aquí lo que voy a hacer. Aquí tengo mis vegetales para hacer la sopa. Nada más voy a poner un pollo que me sobra. Una pechuga. Ya tengo el agua hirviendo. Que aquí voy a meter mi pechuga. A hervir. Y voy a usar estos vegetales. Y ahorita que corte mis vegetales. Yo les enseño como van a quedar. Ya estoy cociendo el pollo. Le eché cebollita. Le eché cilantro. Y le eché unos pedacitos nada más de chile jabón. Calapeño rojo. Ahí está. Ahí están. Nada más unas tiritas. Sin la semilla. Porque no me gusta a mí lo picante. Pero para que le den un poco de sabor. Y ahí está el pollito. Miren. Aquí lo voy a dejar cocinando. Después lo apago. No. Saco el pollo para desmenuzarlo. Y después echo todas las verduras que ya tengo aquí partiditas. Ya lavaditas. Desinfectadas. Por ahí están las papas. Aquí tengo corn. Es maíz. Repollo. Y por allá hay zanahoria. Calabacita. Una verdura que nosotros le decimos. Creo que patastillo en Honduras. Pero yo les voy a mostrar. ¿Ok? Ahorita no se ven porque están aquí todas amontonadas. Pero a medida que las vaya echando. Yo les voy a mostrar. Y cómo va a quedar mi sopa. Esta sopa está deliciosa. Tiene buen sabor. Y les voy a decir también con qué la voy a sazonar. Ahorita no tiene nada de sabor. Aquí no le eche sal ni nada. ¿Ok? Y si le echo sal. Va a ser un poco de sal. Que tiene cero carbohidratos. Que es sal. Jamalayan. Es sal rosa. Rosado. ¿Ok? Eso es sal rosado. Y si ven ustedes aquí. No sé si se vaya a notar. ¿Dónde está? Déjenme ver. Sí, acá. Ahí. Donde dice carbohidratos. A ver si lo marca. Vamos a ver. Sí, donde dice carbohidratos. Es cero carbohidratos. Eso no tiene carbohidratos. Es sal rosada. De mar. Que es lentera. Pero yo la molí. Y es cero carbohidratos. No sale, amigos. No dice. O sea, sí dice. Pero no se ve bien. No sé si la cámara la vaya. Déjenme ver. Quiero que ustedes vean. No voy a estar tranquila. Hasta que se los muestre. Vamos a ver. Ok. Ahí donde dice que dice total carb. Dice cero. Eso quiere decir que esta sal no es dañina. No tiene carbohidratos. Es la que vamos a usar un poco. Y también voy a usar lo que es. Déjenme leer. Creo que leí que no tenía. Pero quiero asegurarme. Oh, sí. También. Miren. Este es consomé de pollo. Y dice allí. Total carbohidratos. Carb. Total son un gramo. Que viene siendo cero por ciento. O sea, no es nada. Y este es el que yo uso. El de la Maggi. Es el que le vamos a usar a nuestro caldo también. Le vamos a poner a nuestro caldo. Para que le tenga un sabor delicioso con todas las verduras. Pero a medida que le vaya echando. Yo se los muestro, amigas. Amigas. También les quiero mostrar. Es que yo. La verdad que a la hora que estoy perdiendo peso. No voy a saber ni qué. Pero yo creo que todo ayuda. Ok. En la tienda Times. Donde compré la proteína. También compré esta. Es buenísima. Porque yo estuve usando otra. Que es para limpiar el colon. Y también para quemar la grasa del cuerpo. Pero era diferente. Esta tiene System 6. O sea, que tiene más poder. Para quemar. Dice aquí. Que es poderoso. Para ayudar para la pérdida de peso. Ok. So. Esta es la que yo uso. Tiene muchas vitaminas. Demasiadas vitaminas. Es buenísimo. Es una buena marca. No está tan barata tampoco. Pero me ayuda. Porque me acuerdo. Que cuando usé las otras. También me ayudó bastante. Ok. Y más en la área del estómago. No me sentía. A la hora de comer. No me sentía llena. Así como que voy a explotar. Incómoda. No. No me sentía así. Entonces. Tomo esto también. Cada vez que voy a comer. Me tomo 3 de estas. Con 8 onzas de agua. Ok. Déjenme les muestro. Cómo son. Son grandísimas. Pero son bien. Como smooth. Para que puedas pasarlas por la garganta. No son. No son así rasposas. Ok. Son estas. Son. Grandes. Son grandotas. Miren. Miren la medida de mi dedo. Aquí. Ok. Miren cómo son. Oh. Perdón. Déjenme ver. Son. De ese tamaño. Más o menos. De la. La rayita del. Del dedo índice. Ya. Esta rayita que tenemos acá. Esta. Más o menos así. Son de grande. Son grandes. Son largas. Pero son. Miren. Son bien smooth. Son bien. Lisitas. Y. Y yo no tengo problemas para tragármelas. La verdad que no me las trago una por una. Y. Esto. Yo me la tomo en las comidas. Las tres. Al mismo tiempo. Ok. Estoy comiendo. Por lo menos si tomo sopa. Le doy unas tres. Cuatro cucharadas a mi sopa. De ahí me meto una. Un poco de agua. Otra. Un poco de agua. Otra. Otro poco de agua. Hasta hacer las ocho onzas. Tomo bastante agua para que se diluyan adentro de su estómago. Rápido. Con las comidas. Y esto les ayuda a quemar la grasa mala. Los carbohidratos que comemos. Toda la grasa mala. No importa lo que sea. Pero todo lo malo. Ayuda. Porque cada vez que yo me tomo estas. Yo no me siento llena. Al contrario. No sé cómo. Pero siento mi estómago. Como. No me siento con hambre. Pero me siento como bien de mi estómago. No me siento como explotar. O inflada. No me siento nada de eso. Esto me está ayudando para eso también. Cada vez que como. Y también me hace ir al baño. Para botar todo eso malo. Que tenemos acumulados nuestros intestinos. Ok. So les recomiendo esta que dice. Si le quieren tomar un screenshot. Se llama System 6. Y las venden en todas las tiendas naturales. Como la Time. Todas las tiendas orgánicas. Ok. Ahí las van a encontrar. Son buenísimas. Ok. Entonces les quería mostrar el bote. Es verde. Y. Y pues nada. Esto es lo que les quería mostrar también. Que es buenísimo. Ok. Creo que la marca se llama Irwin. Irwin. Ok. Se llama Irwin. Ahí dice. Déjenme enfocarlo. Si. Ahí está. Irwin. Esa es la marca de las pastillas. Si ustedes las quieren tomar. Y pues nada. Nada más les quería mostrar. Y pues cuando mi sopa. Ya sea hora de meterle las verduras. Pues yo les muestro como va a quedar. Ok amigas. Yo les saqué la cebolla. Porque no me gusta dejarle la cebolla. Ya agarra todo su sabor. Pero ahorita nada más le vamos a echar la. Perdón. La papa. Que la papa. Solo le puse. Le voy a poner una papa nada más. O sea que de esa. Una papa solo me voy a comer. Dos pedacitos. Eso es todo. Déjenme un momentito. A ver si la encuentro. Porque. Se me revolvió todo aquí. La papa se pone primero. Porque es la que se cocina más. La que tarda en cocinarse. Por eso la vamos a poner de. De primero. La papa. Solo son como. Seis pedacitos. Déjenme ver. Si la encuentro. Ok. Estoy buscando los pedacitos. Porque miren. No se ven. O sea. Vamos a ver. Aquí tengo más. Echarle más. Y así. Le vamos echando. Creo que le voy a echar las papas. Y el corn. El maíz. Por ahorita. Vamos a echarle el maíz. Ups. Perdón. El otro. Y el otro. Otro pedazo. Otro pedazo. Estoy tratando de buscar más papa. No creo. Porque nada más le eché. Nada más. Otro pedazo más. Nada más le puse una papita pequeña. No era grande. Y a los demás. Son los otros vegetales. Miren. De aquí. Nada más me queda ya. La calabacita. El otro que le digo. Que es el. A patastillo. Es como una calabaza también. Pero no sé. Pataste o patastillo. No sé cómo le dicen. En otros países. Y esto. Vamos a esperar. A echarlo. Porque. Esto se cocina bien rápido. Amigos. So. Esto lo vamos a dejar. De último. Y aquí tengo repollo. Ya que esté la sopa. Le voy a echar limoncito. Y así. Nada más les quería mostrar. Pero ya puse las papas. Y el. Maíz. Y ya nada más vamos a esperar. Que se cocine un poco. Para después. Echar los otros. Las otras verduras. Ahí está. Lo vamos a esperar. Y lo vamos a tapar. Ok amigas. Después de. Seis o siete minutos. Le eché. Ya el pollito otra vez. Ya desmenuzado. Ok. Aquí está el pollito. Desmenuzado. Y se acuerdan que les dije que le eché el maíz. El corn. Y. Las papitas. Las cuatro o seis papitas. Chiquitas. Los pedacitos. Pues ahora después de seis o siete. Seis minutos. Le vamos a echar las verduras. Que son. Estas. Ok. Con las manos bien lavaditas. Le vamos a echar poco a poco. Sin tirarlas. Todas las. Verduras. Zanahoria. Las calabacitas. Los patastes. Ok. Todo. A la olla. Y por último. Le vamos a echar. El repollo. Porque ese está bien rápido. Y para que no se cocine de más. Eso es lo que. Va a llevar ahorita. Aquí nuestra sopa. Lo revolvemos un poquito. Le damos vuelta. Y para todo esto. Cuando. Le eché el pollo. Ya le eché una cucharada. Una cucharada de. Consomé Maggi. Nada más. Una cucharada. Pero ustedes lo hacen al gusto de ustedes. Amiga. Nada más. No se pase mucho. Y le eché. La mitad de. No. Menos. Como. Un tercio. Tercio de cucharadita. De sal. Rosada. Eso es todo lo que lleva. Y le va a quedar perfecto. Miren. Así está ahorita. Lo voy a tapar. Y ya cuando ya le vaya a echar. El repollo. Yo le voy a mostrar. Después de. Diez minutos. Ya le eché. El repollo. Ya nada más. Espero que esté un poco de repollo. Y ya la apago. A la sopa. Porque ya. Ya esto ya casi está listo. Ok. Nada más les quería mostrar. Como se ve. Ya que lo ponga el plato. Pues yo les digo. Pero. Ya. Yo les muestro. Pero ya. Le eché. La. El. Repollo. Así se ve. Delicioso. Miren que rico. Mmm. No puedo esperar. Por comerme esta sopa. Ok. Muy bien. ¡Gracias!